Vamos a tener una transmisión rapidísima en vivo desde Pueblo Libre con nuestra compañera Trilce Reyes. ¡Adelante Trilce! Así es, Reinaldo, muy buenos días. A pocas horas ya de celebrarse el Día de Santa Rosita de Lima, tenemos una gran novedad. Estamos hablando de un influencer, se les tiene aquí el padre, nos va a explicar por qué. ¿Desde cuándo empezó esto? Porque te cuento, Reinaldo, que ya van más de mil descargas en DAP para poder comunicarse de diferentes partes del mundo. En esta fecha es muy especial para Santa Rosita de Lima. Padre, ¿qué tal? Muy buenos días. Se ha mostrado por esas noticias. ¿Cómo es que empezó todo esto? Bueno, desde 1998, con un correo que, bueno, creé a raíz de que una tía mía pidió ser curada de cáncer y estaba en Canadá. Y me dijo que quería que se le imprima el deseo. Para mí, en principio, me pareció una cosa un poco ingenua hacerlo, pero ella quería que se le imprima. Entonces, fui a hacerlo y ella se sanó. Entonces, a raíz de este milagro, yo dije, de repente hay más personas en el mundo que desean hacer esto y que por estar en otra parte o por estar enfermos o por imposibilidad de trabajo, no pueden llegar el 30 a poner su carta impresa. Entonces, le hacemos ese servicio. Al día de hoy está Santa Rosa en la mayoría de redes sociales y también hemos desarrollado una app, Rosa de Lima, para que la gente la tenga en su celular con las últimas noticias y pueda hacer también llegar sus pedidos a través del aplicativo. En este caso, hemos empezado con la versión para Android. Pero no sería la única modalidad, digamos, que se pueden comunicar con Santa Rosita de Lima, Rinaldo, porque te cuento que también tiene WhatsApp, tiene Facebook. ¿Cuántos mensajes al día llega? ¿Al minuto? Bueno, hemos rebasado los 15 mil mensajes ya este año. Cada año va superando su propio récord, ¿no? Porque a raíz de que se van extendiendo las notas como las que ustedes nos hacen, a la Santa la van conociendo más. El volumen va creciendo también en las visitas al santuario, que son colas larguísimas hasta altas horas de la noche. Entonces, en Facebook ya superó los más de 110 mil seguidores. Entonces, el app que se ha estrenado más de mil descargas en Instagram ya pasa a los dos mil. En fin, va creciendo el número cada año. Se tiene YouTube, ahí estamos viendo en pantalla a través de la cámara de Oscar Morales. Tiene ahí la, bueno, su página, su página de YouTube. También tiene Twitter, ¿no? Vamos a ver Twitter a ver cómo es la plataforma. Ahí está. Más de cuatro mil seguidores tiene en Twitter. ¿A qué número se pueden comunicar las personas para aprovechar esta fecha el día de mañana feriado para dar un mensajito a Santa Rosita? Al 934-720-733. Y si escriben del extranjero, le agregan el más 51. Más 51. ¿Cuánto mensaje del extranjero llega? El año pasado, ¿cuántos mensajes? Cada segundo ha llegado un mensaje el día 30. No sé cuántos miles de mensajes llegaron. El pobre Community Manager hizo una labor titánica. Es uno de... ¿Cuál es su nombre? Ian Luca. ¿Cuál es uno de los Community Manager que se desvela? ¿Cuántas horas se toma más o menos imprimir los mensajes? Uno de los voluntarios que ayuda con las peticiones, más o menos el mismo día 30, que es el aniversario de Santa Rosa, llegan aproximadamente cinco mensajes cada segundo. Cinco mensajes cada segundo. Entonces, lo que hacemos nosotros es ahorrar bastante espacio para conseguir más o menos unos 20 mensajes en una sola carta y después en esa carta la mandamos a imprimir. Imprimimos todas estas cartas y las llevamos el mismo día 30 para dejarlas en el pozo. Tú empiezas desde las 12 de la noche, ni bien es 30. ¿Desde ahí empiezas o desde antes ya? No, desde antes. Ya venimos haciéndolo todos los días. Por ejemplo, hasta el día de ayer teníamos 15.981 mensajes. Para este mes, para este año. Para este año. Solo en el correo. 15.891. Ya hoy día han llegado 1.817 mensajes más. Aparte, obviamente, de los mensajes que nos llegan al Facebook, por el Messenger, al Tweet, nos llegan también por el WhatsApp de Santa Rosa, nos llegan por todas las redes sociales mensajes. Ajá. Muy bien, Rinaldo. Ya se acerca el día de Santa Rosita de Lima. Si nos están viendo, todos podemos enviar pues también al número que está acá. Vamos a repetirlo. 934-720-733. Si quieren, pues mandar un mensajito a Santa Rosita de Lima, que acá los especialistas van a ayudar a llevarle este mensaje. Muy bien, gracias, Trils. Ahí están las cosas curiosas de la religiosidad popular. Nosotros...